prepara esta mezcla con tu acondicionador para que tu cabello crezca rápido como loco desde que prepares esta mezcla verás resultados óptimos en tu cabello y sé que me darás las gracias así que acompáñame para que veas cómo puedes preparar este maravilloso truco para el cabello bueno como usted está viendo en pantalla aquí tengo lo que es una ramita de jengibre que la voy a utilizar en este truco y lo primero que haré con ella es pelarla y picarla en cuadritos utilizaremos jengibre por los grandísimos beneficios que éste tiene para lo que es el crecimiento y fortalecimiento de nuestro cabello como ustedes saben el jengibre tiene grandes beneficios para el pelo como lo son mejorar la circulación sanguínea del cuero cabelludo para que haya un mayor crecimiento del pelo además de que nos ayudará a nutrir y a fortalecer nuestro pelo a hidratarlo y a combatir la grasa capilar son muchísimos los beneficios del jengibre para el pelo que sé que te encantarán si te gusta el jengibre déjame en los comentarios me encanta el jengibre también estaremos utilizando la cebolla sé que ustedes han visto muchos trucos con cebolla para el cabello porque es bastante buena vamos a picar media cebolla en trocitos y una ramita de jengibre lo próximo que estaremos haciendo es poniendo en la estufa una taza de agua si una taza de agua y luego lo que vamos a hacer es verterle nuestros jengibre y esto lo vamos a poner a hervir por lo menos hasta que el agua se haya diluido a la mitad hasta que nuestros ingredientes boten todos sus beneficios y podamos extraer de ellos dos lo que es un maravilloso tónico que nos ayudará en nuestro cabello al crecimiento y el fortalecimiento de nuestro pelo déjame en los comentarios amo el pelo largo para saber que te encanta tener tu pelo precioso bueno aquí tenemos el resultado y vamos a colar un poco como utilice una taza grande no echaré toda la mezcla acá después de poner la mezcla lo próximo que vas a hacer es poner lo que es tu acondicionador favorito una taza de tu acondicionador favorito y vas a mezclar muy muy bien vas a mezclar el agua de jengibre y cebolla con tu acondicionador y después de haber mezclado bastante bien lo próximo que queda es que con el pelo seco eches toda esta mezcla en tu cabello y después de 30 minutos retires con abundante agua te gustó este truquito déjanos un like y comparte este maravilloso vídeo en tus redes sociales